Música Se presentó el libro ¿Qué sé sobre Arcebayán? en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue de la diputada Julia Perié del Frente para la Victoria de la provincia de Misiones. Organizamos estas jornadas, la semana pasada recibimos aquí mismo a 5 diputados de Arcebayán y hoy nos pareció importante porque esta fiesta que ellos festejan, que ellos recuerdan que tiene que ver con la espiritualidad, nos pareció importante que también nuestro Congreso sepa de qué se trata y aprovechamos también a que se entregaran aquí los ejemplares de un concurso que hizo la embajada con la cátedra sobre Arcebayán y bueno, un cúmulo de cosas que hace que nuestra casa, que es la casa del pueblo, pueda recibir esta información a estos jóvenes, a gente con otras culturas, con otro pensamiento y que nosotros sobre todo podamos conocer cada vez más. Con la presencia del embajador de Arcebayán en la Argentina, Mamad Akmazada, de representantes de la Cátedra de Estudios de Arcebayán, de la Universidad de La Plata y del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, se llevó adelante la presentación del libro ¿Qué sé sobre Acerbayán? Hoy presentamos un libro que tiene todos los trabajos de los ganadores, 15 ganadores y también sus impresiones sobre el viaje de Acerbayán y agradezco a las autoridades de la Cámara de Diputados y también al grupo de amistad parlamentaria con Acerbayán encabezada por la diputada Julia Perrier brindar esa posibilidad a la embajada, a la cátedra presentar este libro aquí hoy en la Cámara de Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!